No sé qué tienen las flores, lloronan las flores. Del campo santo, no sé qué tienen las flores, lloronan las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona parece que está llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona parece que está llorando. Ay, de mí, llorona, llorona, tú eres mi yunta. Ay, de mí, llorona, llorona, tú eres mi yunta. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. A un santo Cristo de fierro, llorona mis penas. Le conté yo, a un santo Cristo de fierro, llorona mis penas. Le conté yo, a un santo Cristo de fierro, a un santo Cristo de fierro, a un santo Cristo de fierro. Le conté yo, a un santo Cristo de fierro, a un santo Cristo de fierro, a un santo Cristo de fierro. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Y el que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Los besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Los besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi padre, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi padre, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi padre, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi padre, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi padre, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi padre, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi padre, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi padre, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi padre, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi padre, llorona, que no se apartan de mí.